¿Qué te ha parecido la clínica? ¿Cómo te ha sentido? Mira, yo estoy completamente sorprendida. No porque de repente tuviera una idea no tan bien formada de lo que era este espacio, pero es que entrar y ver la calidad, la belleza, porque creo que además eso también entra por ahí. Creo que el tema de que cuando te llegas a un sitio lo ves lindo, lo ves limpio, la gente es bella, la atención es maravillosa, los colores, todo te invita a que, oye, qué chévere este sitio, ya la cosa entró por los ojos bien, ¿no? Y una de las cosas que básicamente a mí me hizo venir para acá fuiste tú. Porque yo decía, si Susana está haciendo esto con esta gente que es tan importante, una mujer con tanta credibilidad y con una proyección tan increíble que la gente la quiere y te respeta tanto, donde por supuesto yo me incluyo, yo digo, si Susana está aquí, mi amor, hay que ir para My Cosmetics. Porque es eso, porque tú no te vas a arriesgar. O sea, tu imagen no puede estar en entredicho. O sea, eres tú además la que va a quedar, wow, qué Susana, ¿sabes? Mira lo que me hicieron. Es tu imagen. Eso fue realmente, para serte franca, una de las cosas que más me motivó a estar aquí. Muchas veces el hecho de hacerse una cirugía es calificado, por muchas personas, de una superficialidad, de falta de espiritualidad, de que la belleza se lleva por dentro, de que todo eso también. Yo siempre digo que sí es cierto. Uno tiene que, no solamente hacer, como el caso de los ejercicios, no solamente hacer ejercicios con el cuerpo, sino también hacer ejercicios con la mente. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, fundamentalmente en nuestro trabajo, el lucir bien abre muchas puertas. Por supuesto, imagina esta ciudad, mi amor, aquí en Miami, que la belleza está muy cuestionada. Entonces, si tú no estás al día, si no estás bella, si no estás delgada, si no estás... Eso, pues, al lloro, ¿no? Como dicen, pues, las posibilidades son menores. Aquí la competencia es muy grande. Entonces, cuando si voy a castear, voy a hacer casting con 15 actrices, porque hay demasiadas actrices de todas las nacionalidades, queriendo entrar en el medio, pues, bueno, yo tengo que ser una de las que esté impecable, de las que esté hecha Everest, de las que, oye, me vea más bonita. Bueno, de hecho, el último personaje que yo vise en televisión, en Telemundo, habían hecho casting a tres actrices. Y no quedaron precisamente porque no estaban físicamente bien para ese personaje, que era una mujer adulta, pero que, de alguna manera, el villano, que es mucho más joven que ella, la seduce. Lo que quiere decir es que la señora no puede estar estropeadita, tenía que estar más o menos arregladita. Entonces, dándote la razón de lo que estás diciendo, sí, tiene que estar chévere, procurar estar lo mejor posible. Y yo soy de la que pienso que si uno está en posición, en disponibilidad de hacerse su retoque y de verse linda, y como dice el médico, pues, hacérselo en el tiempo justo para que no se tenga la cara un cambio dramático, pues, ¿por qué no? Claro. Como decimos nosotros, amor, pues si yo me tengo que echar cuchillo, como decíamos nosotros en Venezuela. Si te tienes que echar cuchillo, te hecha cuchillo, mi vida, pero que no se te nota y vas al mejor sitio como ahora que estoy aquí. Que yo siempre pienso que muchas veces My Cosmetic Surgery le ha salvado la vida a muchas mujeres, porque han llegado aquí destruidas con su autoestima, su autoestima en el piso, sobre todo. Sí. Y el más mínimo cambio las ha hecho sentirse felices. Cuando ellas abren... ¿Tú viste donde yo estaba parada ahí? Sí. Cuando ellas abren esa puerta, yo les veo la felicidad en el rondo. Sí. Eso no puede ser tan malo. No, pero por supuesto que no. Si alguien te trae esa felicidad, si te trae esa alegría, si te trae esa seguridad, pues no puede ser malo. Claro que no. No puede ser condenado. Y más si te abren también el campo de trabajo. Claro. En el caso mío, pues si me abre más el compás para yo tener más posibilidades y permanecer mucho más tiempo dentro del medio, pues bueno, bienvenido sea. Claro. Y nada como tú, chica, verte en el espejo y verte bella. Al menos uno siempre lo debe hacer por uno mismo. Es una cuestión además también de que la mujer... Y los hombres también. Sí, claro. Que me parece que hay cantidad de hombres increíble como ha asumido el porcentaje de hombres que se están haciendo... Bueno, porque sí, porque no solamente la mujer se quiere ver bella y soñada. Yo siempre digo, cuando hago publicidad y hablo de los hombres, digo que los hombres tienen el derecho y a veces hasta el deber de ser bien. A uno también los quiere ver bien bonitos, ¿eh? Uno también los quiere ver bello. Y con su barriguita lo hiciste planita bien bello. Porque yo decía, a mí el único gordo que me gusta es mi papá. Ah, sí. De resto, mi amor, tiene que estar bello y soñado para mí. Así mismo. Bueno, pues estamos aquí con Alba Robertsi. Para mí es un placer. Es una satisfacción tremenda. Haberla visto en la escena y poderla ver aquí, conversar con ella y además echarle una mano para que se vea más bella todavía. Este es el primer encuentro. Vamos a seguir viendo toda la historia. Espera un minutito. Que después de esto, mi amor, ahora agárrate. Porque me voy a hacer de todo. Bella. Ya. ¡Gracias!